¿Sabías qué? Durante años, científicos han dicho que es imposible el cruce entre un humano y un animal. Sin embargo, Jordan Gallup, un investigador de la Universidad de Albany, asegura que existe un caso real de un híbrido entre humano y chimpancé. Según él, un grupo de científicos estadounidenses en 1920 consiguieron fecundar a una hembra de primate, con el sed de un donante humano. Lo curioso es que la extraña criatura nació, pero se horrorizaron tanto por el experimento que le practicaron la eutanasia.